Una modalidad del ciclismo es el ciclomontañismo y en esta modalidad también existe el downhill, el cross country, la maratón, el enduro, en fin. En esta última se destaca en las competencias internacionales el antioqueño Patricio Escobar. Acaba de regresar de competir en carreras del viejo continente y se ubica entre los cinco mejores del mundo de esta categoría. Los sueños de un colombiano rodaron entre Austria y Eslovenia. Se trata del antioqueño Patricio Escobar, quien viene de correr la cuarta válida de la serie mundial de enduro, en la que se mantiene en el top cinco de su categoría. Para mí fue lo máximo, la mejor experiencia. Me tocó en Austria, en Eslovenia, una carrera que era en los dos países el mismo día, en la frontera. Entonces eso lo hacía mucho más emocionante porque era estar en dos países corriendo al mismo tiempo. Competencia de la biela extrema que combina el downhill con el campo traviesa y que dejó muchas experiencias para este corredor. Entre un especial y el otro lo hicimos por unos túneles de minería. Había que recorrer cinco kilómetros bajo tierra, total oscuridad, un túnel de dos metros de ancho por dos metros de alto. Nos damos unas lucecitas mínimas para atravesarlo. Escobar, quien obtuvo el segundo lugar en la antepasada válida realizada en Manizales, espera mantenerse entre los mejores del mundo durante la presente temporada. Las válidas que vienen, tocaría uno meterse a una lista de espera, que si me llega la oportunidad lo intentaré. Si no digamos que la meta es el otro año continuado, yo creo que este año, primer año del Enduro World Series, para mí es también un aprendizaje. Aprendizajes que han quedado en la mente de Escobar y que para aplicarlos en próximas competencias necesita del apoyo de todos los colombianos. Aprendizajes que han quedado en la mente de Escobar y que para aplicarlos en la mente de Escobar.